Ahora vamos a ver si es como... Ay, pero no es directo, ¿sabes? Es video normal, ¿sabes? No sé Vamos a revisar el video cuando lleguemos A revisar el video y voy El topado, ¿no? El topado, ¿no? El topado, Suso, ¿es ID? Educaciones allotadas, ¿no? Ya te quiero mal. Te quiero más. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más. Por acá. Alcohol es está. No hay que le No, no, ¿qué? Significa la nariz. No, me voy a la boca. Me iba a haber cogido la boca. Ah, sí. No, 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 no vi lo que vi. A ver, no me... Ah, por eso, ¿eh? Sí, sí, pinta. No, me estaba viendo, a ver. Ah, sí. ¿Cómo podía hacerlo? Mira, ¿qué es lo que te decía? La... A ver, están mirando, ya no están mirando por el centro, por el medio. La cámara, claro. Están mirando por el lado. Estos paches se iban a ver bastante. Estos paches se iban a ver bastante. Estos paches se iban a ver bastante. No. No. No me incrusta. Indivitiblemente en bache no se puede grabar. No, pero... ¿Te veo la garanta? No. Caramba, ¿qué vas a decir? Pero ayer la tenía roja. Mira, 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 mira. Esto sí es lo máximo. O se panchó, o sabe Dios lo que le pasó. No sé si es. ¿Qué habrá salido de eso? Sí. No, estoy enлазando. Pero escuchó trancazos. No se si es Ahora va a estar bien Y ahora si vamos a acelerar Trabaja una oquita Trabaja dos bolsos Lo bueno es eso, que trabaja dos bolsos Si, es bueno Antes trabajaba cinco Cinco No, exacto Estaba mala, también Porque las líneas que tenían, no tenían la potencia Para con dos bolsos trabajar Y estaba trabajando con dos bolsos, con uno con dos bolsos Y mira todo el peso que tiene Te traemos al pocholo A mí me gusta que me digan pocholo ¿Te gusta? Si Ah mira, aquí cuando compré fongo ¿Está de huevo o no vi? Papá, pero de la garganta le tengo más roja, ponme un tomate Si la tuviera más roja, te doliera más ¿Es bueno? Según tú, no te duele No, no me duele mucho ¿No te duele mucho? Sinvergüenza que eres Haceme No sé si está abierto Si la puerta es de cristal Si es una malla lo que tiene De la regita de abajo está abierta Es desmelada Desmelada él A ver Ay, ese pie ¿Voy a parar? Si, dale Estoy esperando a ver qué va a hacer él No sé lo que va a hacer Galletas, pegas No sé lo que va a hacer